Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Modern Warfare 3 Una escopeta acoplada en un arma, oye Y aquí la tenemos, ya sabéis, G36 con escopeta shotgun, como queréis llamarla en inglés Si queréis también, aquí somos bilingües, aquí aprobamos el inglés también Y nada chavales, bueno, estamos aquí en un baja confirmada en Modern Warfare 3 Me está tardando mucho en encontrar partidas Pero eso sí, cuando la encuentro, la encuentro, la verdad Ahí es uno, tío, con la inserción táctica, te acabo de ver, crack, te acabo de ver, crack Asómate, tonto, asómate No te vas a asomar, no te vas a asomar, me acabo de ver el cabrón Perfecto, pero aquí tiene que haber gente Vale, menos mal que le quitan la inserción táctica ¿Quién es ese, gente, o no? Ahí es uno Bah, lo habéis visto, estaba clarísimo, estaba muy claro Bueno, vamos con el G36, estaré preguntando ¿Por qué vas con este arma? No sé, tío, me gusta mucho este arma, sinceramente Es un fusil de asalto que me llama mucha atención Y me gusta, la verdad No es la mejor previsión, ¿vale? No es que tenga la mejor previsión en persona ni nada de eso Pero va bastante bien, tío, me gusta mucho Y bueno, vamos a probar Obviamente no es el mejor mapa para probar las copetillas, ¿vale? Porque, obviamente, este mapa es distancias largas Para eso nos tenemos que poner con distancias cortas, obviamente Ya sea allí donde estamos apuntando ahora mismo O yo qué sé, si vamos por el mapa a los lotos Pues podemos Sacamos las pistolas duales, obviamente Que para eso las tenemos Aquí tiene que haber gente, creo, ¿eh? O podemos sacar las copetas ya Sacamos escopetas No tenemos miedo No sé hasta qué punto llegan las escopetas estas, la verdad No tengo ni maldita idea Pero bueno, si veo gente, mejor Vale, madre mía Es que te destrozan las copetas, ¿sabes? Es que son lo guay Te destrozan muy rápido Hay otro Vale ¡Ay, que me viene otro! ¡Supo puti! ¡Qué cerrado, oye! Bueno, tengo rachas de ayuda, por cierto Tengo rachitas de ayuda ¿Cómo tiene esa pilla para allá? Porque tiene pinta de que alguien va a pillarla ¿Alguien la va a pillar? Uy, no la ha pillado porque Dios no ha querido Ahí hay uno Que la acaban de reventar, por cierto Así como el que no quiere la cosa Ahí hay otro No muere Vale, me la acaban de quitar ¡Aaah! ¡Ataja, compañero! ¡Madre mía! Que le pasa por allá y no lo ve, tío Bueno, lo suyo sería matar a Link con las escopetas, ¿sabes? Vamos a intentarlo Yo esta escopeta, la verdad que lo veo un asesorio de tontería Pero bueno, te llevas por un asesorio y tal Vaya hombre Ahí ya tiene hacker, creo Un momentito Bueno, en teoría no se ha visto nada raro ahí Pero bueno, vamos a intentar Vamos a hacer como que no hemos visto nada, ¿vale? Vamos a hacer eso y punto Si vemos algo raro, que por cierto ya hay uno Que lo acabo de ver Raúl Betis Raúl Betis Que por cierto el Betis ganó el otro día de la valencia Bueno, oye Estamos a dos ¿Dónde estaba ese hombre? Ah, que estaba por ahí Vale, bueno Ok Ahí viene otro Vale Y viene otro ahí Hay otro ahí Pero cuánta gente hay ahí Pero cuánta gente hay ahí, chaval Dios mío de mi vida Cuánta peña había ahí, tío ¿Hay uno en la ventana? Creo que sí hay uno en la ventana Hombre, hay tanto Madre mía Qué cerdaco eres Vamos a coger la escopeta Vamos a ver Si matamos a este hombre de aquí Oturdidora El coche ya está reventado Así que en teoría no podríamos destrozar el coche Vale Madre mía Tira Primer tiro y matamos a la cabeza, ¿sabes? Flipante Se lo cuento a alguien y no me cree Tiene que haber gente seguro Exacto Exactamente Me van a matar Estoy súper ¡Guau, chaval! ¿Cómo sabía que estaba yo ahí, tío? Está muerto Allí creo que hay gente, ¿eh? Voy a coger la escopeta otra vez Está en la ventana, ¿no? Sí Bueno, en la ventana no O sea, en la habitación esa ¿What? Ah, vale Se han sacado una MOA Entonces hacker no es, ¿no? Me sacan la MOA a un hacker Bueno, pues eso lo mato yo También me lo cargo Muy bien Pues nada Se saca la MOA El Balmoa este tío Que, bueno, este tiene pinta de sacarse bastante MOA Porque tiene un hacker que no se lo cree ni él La verdad, ¿para qué no me va a engañar? Aquí hay uno, tío ¿El tiene? ¿Dónde? Coño, salga, muérete ya ¿Y otro dónde está? Aquí había otro, pero Creo que lo ha matado a mi compa Creo que sí Bueno En todo caso No pasa nada No preguntéis cómo lo he visto Porque no sé ni yo Cómo lo he visto, la verdad Tiene que haber gente Exacto No tengo Mi ability tiene el UAV Pero vamos, va a ser como una gilipollez Ah, vale Me la desactivan durante unos minutos No me acordaba No me acordaba del efecto de la MOA, ¿sabes? Para que veáis cuánto tiempo hace que no me saco MOA Ay, qué lástima, tío Me quedaba un par de perros del helicóptero Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues nada, chavales Este partida está bastante interesante Porque me sacan una MOA Un hacker, por cierto Así como el que no quiera cosas Ese tío se escondió ahí Pero pensaba que no lo veía o algo No sé Decirme mentiroso o algo Pero aquí tengo mucha gente Aquí tengo yo a muchas personas Ahí se asoma Aquí hay gente, tío Aquí hay gente A ver si lo mato a él Ay, se ha saltado el cabrón Este no Ahí no llega Eh Va, tío, ¿en serio? Bueno, me da en la cabeza, ¿sabes? El hijo puta me da en la cabeza Vale, ya puedo tirar el predito en teoría, ¿no? Puedo tirarlo El tío no sé cómo coño se ha sacado una MOA Pero bueno Eso, ¿qué le vamos a hacer? Pobrecillo Está pillando Lo malo de G36 Es que tiene un montonazo de retrocesos Pero un montón No sabéis cuánto Vale Y eso es una puñeta Es una puñeta bastante grande Está ahí, ¿no? Ahí arriba Ups, la mato a mi compa Vale, está con inserción táctica, por cierto Aquí nadie ¿What? Impacto A los dos A los dos, papi Voy a tirar el de este ¿Dónde están? Qué gente, ¿eh? Súmate Dios Vaya escopetazo La acabo de pegar, ¿sabes? Qué escopetazo La acabo de pegar Voy a matar a este Obviamente Y por aquí tengo a uno Exactamente no sé dónde Pero tengo a uno Vale Me meto por aquí Tiramos el helicóptero Para dar por culo No es por otra cosa Pero ¿cuánta gente hay ahí? ¡No! El coche, tío ¿Qué dices? El maldito coche Me ha reventado, tío Te cagas Te cagas, chaval Ahí tiene que haber gente, creo Vale, bueno Si mata el helicóptero Está bien Que eso es la clave Eso es la clave Que mata el helicóptero Aunque quiero que el helicóptero Va a durar poquito Por no decir nada No sé por qué Pero tiene Tiene esa pintita Vamos a colar de chapa, tío Hola Hola, cabral Bienvenido Vale, por aquí ni nadie No veo a nadie Ya sabéis que cuando tiran la moja Se ve el efecto este de la moja De la infección y de ese rollo ¿Sabes? Me acaba de salvar mi compañero Te quiero Crack Ya era Ya estaba tardando mucho En destrozar el helicóptero Solamente he matado a uno ¿Sabes? Creo que solamente he matado a uno Vale Hay uno por allí Vale Tiramos Predator Madre mía Madre mía cuánta edad hay ahí, tío Bueno, 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 bueno Ahí Ah, mira Oh, doble Damn, son Coge chapas Anda Coge chapitas Antes que sea más tarde Ah, pensaba que no me había visto el nota, tío Bueno, se han cargado mi helicóptero Oye, mi helicóptero nos dura una puta mierda ¿Sabes? Flipante What the fuck, chaval What the fuck Que no ha muerto ese hombre Eso ha sido muy... Oye, cuántas chapancos yo estoy Bueno, bueno, bueno Se pone, se pone la bota ese hombre Perdemos la partida Faltando 15 segundos Esto es lo típico que pasa muchas veces en Modern Warfare Una pena, la verdad Ve a intentar hacer todo lo posible Y me pillan por detrás Esto está perdido, chicos Esto está perdidito No pasa auténticamente nada Ese se queda en última batalla Y nada Termina la partida, chicos 39, 44 Y 39, 17 A una baja de las 40 No pasa auténticamente nada Yo por lo menos espero que os haya gustado esta partida De Modern Warfare 3 Ya sabéis, apoyar mucho Modern Warfare 3 Porque cuesta mucho encontrar partidas Cuesta mucho encontrar partidas Que estén bien de conexión Obviamente voy a seguir grabando Porque tengo tiempo ahora mismo Es a domingo Y por cierto, cuando estéis viendo este vídeo Supongo que este mismo día Estaré haciendo directo Así que ya sabéis Pasarse por el canal Así que nada Chicos, espero que os haya gustado Que os gustéis el vídeo Y por supuesto No uséis la shotgun O sea, la escopeta acoplada En el arma Porque es una auténtica Basura Nos vemos En el próximo vídeo Adiós